¿Qué tal chavales? Bienvenidos a nuestro primer video de Royal Bros Hoy, Santiago va a enseñarles 5 mazos para subir de copas en esta Season 13 ¿Vamos? ¡Íntelo! Bueno, aquí ya Yo estoy el mazo de Santiago Segundo mazo Tercer mazo Cuarto mazo Quinto mazo Bueno Vamos Espera, se me olvidó cambiar el primer mazo Yo todavía, a ver Solo Kushoa De India Uh, Verdugo a nivel 7 Ok, ya está la gana Tienes que ganar Si no la ganas Dejas de jugar el plazo ya No se van a ver No se van a ver No se van a ver Ah, no se van a ver Aquí va la torre del rey Ya no tenemos nada Vamos a poner el T.E.K.A A ver, lo lleno Ahorita que cargasazo 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 a cargasazo Ahorita que 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 cargasazo